Tu vida me la paso pensando en volver No me deslumbra el verde de un simple papel Oh mi Dios si volviera a nacer Quiero que sea en la tierra bajo el mismo cielo que me vio crecer Si esta tierra extraña me llamará Dios A todos mis amigos les pido un favor Que me lleven hasta ese panteón Bajo el sol de mi patria la que siempre llevo aquí en mi corazón Si volviera a nacer yo quisiera que México fuera mi tierra otra vez Que mi patria chica fuera el mismo pueblo donde cada esquina un recuerdo dejé Si volviera a nacer yo quisiera Que México fuera mi tierra otra vez Que mis padres fueran los mismos que hoy tengo Que mi gente fuera la misma otra vez Si volviera a nacer yo quisiera Y si se pudiera yo quiero escoger El mismo destino y la misma suerte Y entre la pobreza volver a nacer Si volviera a nacer yo quisiera Que se me pusiera el mismo corazón Donde me cupiera entera mi patria La tierra bendita que mi Dios me dio Si volviera a nacer yo quisiera Que México fuera mi tierra otra vez Que mi patria chica fuera el mismo pueblo donde cada esquina un recuerdo dejé Si volviera a nacer yo quisiera Que México fuera mi tierra otra vez Que mis padres fueran los mismos que hoy tengo Que mi gente fuera la misma otra vez Una noche me embriagué Con tus besos y tu amor Hoy tan solo me queda el recuerdo Que me causa un gran dolor Por las noches mi dolor Se acrecenta más y más Afligido le pido a la Virgen Que me diga ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, bella ilusión? ¿Dónde estás, dulce verdad? Yo por ti disfruté de la vida Y de la felicidad La existencia sin tu amor Es un triste padecer Yo quisiera volver a tenerte Juntito con mi querer Por las noches mi dolor Se acrecenta más y más Afligido le pido a la Virgen Que me diga Que me diga ¿Dónde estás? Me entregaste Dulce bien El perfume De una flor Hoy comprendo Que falta en mi vida Las caricias De tu amor Por la 것 De la violín El perfume Me arrancaste el corazón de una sola apuñalada Te divertiste de lo mucho que te amaba Y yo aquí creyendo que no pasa nada Hoy te luciste con tus mentiras Cien años me mataste Por las promesas que me hiciste y olvidaste Maldigo el día en el que a mi vida llegaste Fui solo un juego, solo un juguete para una niña inmadura Que se la vive disfrazada de ternura Pero en el fondo tiene un alma muy oscura Soy un idiota Soy uno más que se suma a tus desprecios No te conmueve para nada el sufrimiento De la persona que te dio un amor sincero Pero este idiota No te va a dar el gusto de llorar tus besos Y échale mis rayos de Oaxaca Y alfa 7 Hoy te luciste con tus mentiras y engaños Me mataste con las promesas que me hiciste y olvidaste Maldigo el día en el que a mi vida llegaste Fui solo un juego, solo un juguete para una niña inmadura Que se la vive disfrazada de ternura Pero en el fondo tiene un alma muy oscura Soy un idiota Soy uno más que se suma a tus desprecios No te conmueve para nada el sufrimiento De la persona que te dio un amor sincero Pero este idiota No te va a dar el gusto de llorar tus besos Pero este idiota No te va a dar el gusto de llorar tus besos No te va a dar el gusto de llorar tus besos la sierra hay un rancho en el olvido. Se declararon la guerra, hombres que vivían tranquilos, no más las mujeres quedan, ellos murieron a tíos. Del lado norte los Pérez, del lado sur los Garcías, por culpa de las mujeres que uno y otro pretendían, así se están acabando aquellas dos dinastías. Las mujeres muy hermosas llegaban al matrimonio, pero hoy andan en lútalas, es el triste testimonio que por esos andos reales, anduvo suelto el demonio. La milpa ya no florece, el campo está abandonado, ni la hierba mala crece, ha muerto todo el ganado, y el río según parece, también ya se está secando. No más las mujeres quedan, y el odio las va matando. Y en sus rostros siempre llevan, la huella que deja el llanto, de sus maridos se acuerdan, llorando en el campo santo. Las mujeres muy hermosas llegaban al matrimonio, pero hoy andan en lútalas, es el triste testimonio, que por esos andos reales, anduvo suelto el demonio. Voy a cantar un corrido, al estilo de mi tierra. Murió candido, Rodríguez, ha llegado de la sierra. Un lunes por la mañana, dedico así a sus criaturas. Ya me voy pa' Copalquín, a arreglar unas facturas. Cuando Rodríguez llegó, Adrián andaba tomando. Y el grupo descendencia, el que le andaba tocando. Y el grupo descendencia, el que le andaba tocando. Cuando lo vieron venir, lo invitaron a tomar. Aquí tú tienes dinero, el que tú quieras gastar. Rodríguez les contestó, arriscándose el sombrero. Pa' pasearme en Copalquín, no necesito dinero. Adrián le dice a Adelaide, hombre me queda previniendo. Hay que matar a Rodríguez, traigo órdenes del gobierno. Cuando tocaron un corrido, a Tánino y los rurales. Cuando iban a media pieza, empezaron a tirarle. Cuando Rodríguez cayó, cayó con toda la trinchera. Le quitaron su pistola, su parque y su carrillera. Estaba el güero Rubén, estaba con mucho esmero. Ya murió el toro por tal, venga a quitarle el cuero. Por el pilo de la sierra, los pinos se oyen llorar. De ver a Rodríguez muerto, que lo llevan a enterrar. Deja amistades, pa' cuando caigas, te den la mano. Brinda una copa, pa' cuando llores, te den un trago. Noto de suerte y suerte, mi buen amigo, mi buen amigo. Yo vi torres altas, que un día brillaron, juntitito al sol. No des la espalda, a quien pretenda, darte un consejo. Yo vi crecer, en torre de oro, a un pobre pirul. Y cuando me lo tumbaron, fue tan fuerte el ramalazo. Deja amistades, pa' cuando caigas. Deja amistades, pa' cuando caigas. Te den la mano, brinda una copa, pa' cuando llores. Te den un trago. Noto de suerte y suerte, mi buen amigo, mi buen amigo. Yo vi torres altas, que un día brillaron, juntitito al sol. No des la espalda, a quien pretenda, darte un consejo. Yo vi crecer, en torre de oro, a un pobre pirul. Y cuando me lo tumbaron, fue tan fuerte el ramalazo. Que ha caído estos pedazos, que hasta el corazón, me dolió. Y cuando me lo tumbaron, fue tan fuerte el ramalazo. Que ha caído estos pedazos, que hasta el corazón, me dolió. Con esto nos vamos amigos, gracias. Con esto nos vamos amigos, gracias. Con esto nos vamos amigos, gracias. Yo no soy Juan Colorado, pero soy de Michoacán. Cuánto costará la sierra, de Michoacán a Colima. Yo traigo entre ceja y ceja, el aguaje y aguililla. Hay los gallos sofinos, y las muchachas bonitas. Ya no gasten el radares, ni destrozando mis pistas. Yo soy un ave nocturna, que aterriza en cualquier milpa. Y además el día que caiga, caerán muchos de allá arriba. Me sacaron de chirona, porque así les convenía. Ya les vino grande el saco, y me borran de la lista. No más llego a reducir, y ya les pagaré esas cuitas. Por unos dedos traidores, tuve un fracaso en Uruapan. También mi linda burrada, me falló allá por Zaguayo. Yo soy tarasco efectivo, pronto les daré su pago. Ya no gasten el radares, ni destrozando mis pistas. Yo soy un ave nocturna, que aterriza en cualquier milpa. Y además el día que caiga, caerán muchos de allá arriba. Y además el día que caiga, caerán muchos de allá arriba. A mí no me asusta el bulto, primero es el que lo lleva. Me gusta tener compadres, pero que no sean cuebres. Si caigo no les presumo, la saco y hacemos cuentas. Me pinta bien el negocio, no más por mirar los carros. Que están parqueados afuera, casi mismo lleno el tarro. Yo tengo la entrada libre, por ser el chiclero al cabo. Que cualquiera es compa, sabes, que traigo a su tido rico. Para acelerar el pulso, para que te quite el hipo. De aquellos que se amanecen, les traigo a su periquito. Y el saludo allá para Oger y Bando Jaime del Meritito Misacán, compadre. Trabajos para el que quiera, echarlo por la boca. Si quiere la caja, lleva también un chicle de mota. Otro que es de hierbabuena, dime que más quieres compadre. Mi negocio es como todos, hay que trabajar de duro. Me llaman a todas horas, compita que estoy seguro. Sin consultarse su mal, con mi charolado oscuro. Me dicen chiclero caro, mis clientes de corazón. Mi banda siga tocando, al fin que ya amaneció. La llama del Dr. Talco escudo se le acabó. La llama del Dr. Talco escudo se le acabó. Como en aquella mañana, en que tendí mi querer. Cuando te vi en tu ventana, muy tarde vine a saber, que te llamaban la araña. Cuando se empieza a dorar Sin conocer el destino Es necesario llevar Muchas botellas de vino Por si se empieza a chillar A la mitad del camino Estoy comprendo Que por eso Le entregaste tu hermosura Y me diste cada beso Con suña, con dulzura Ay mamacita Y no más porque tengo Y botella de barrio Si no te pedí una cerveza ¡Gracias y grata! ¡Gracias y grata! ¡Gracias y grata! Con la sonrisa en tus labios ¿Crees que porque eres mujer? Tienes el mundo en tus manos Nos volveremos Nos volveremos a ver Dentro de diez calendarios Cuando se envuelva el dolor Yo llegaré en la mañana ¡Echa, Miguel! A platicar de mi amor Como si fueras mi hermana Quiero oír de tu voz Quiero oír de tu voz Quien fue el amor De la araña Hoy comprendo Hoy comprendo Que por eso Me entregaste tu hermosura Y me diste cada beso Tu con suña, con dulzura Abandonado soy Hoy por una mujer Mujer que adoro Abandonado estoy Y por eso sufro y lloro Yo no sabía llorar Pero hoy perdí un tesoro Esa ingrata Se fue y me abandonó Lloró mi madre Lloró mi madre Al verme Jesús Lloró mi padre Al verme Mi tristeza Abandonado Abandonado estoy Y ahora Y ahora Y ahora Ya no sé qué hacer Sin ella Lloró mi madre Lloró mi madre Al verme Al verme Mi tristeza Abandonado estoy No más Por mi pobreza Ay qué suerte Tan negra Tan negra Me tocó Amor Amor Nadie 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 Miguel llegó a aquella fiesta, solo en plan de espectador Pero el orgullo maldito, lo hizo mostrar su valor Él estaba entre su gente, aquella era su región José mostró su alegría, cuando escuchó una canción Unos balazos tiró, Miguel pronto se acercó Como él era judicial, le fue a llamar la atención José cumplió su deseo, nadie lo puede dudar De morir como los hombres, algunos le oían contar Quería morir frente a frente, pero con un judicial Sus amigos lo recuerdan, nadie lo puede olvidar Porque José lo era amigo, amigo a carta cabal De las broncas que traía, nunca se supo arrancar Un día salió del aguaje, iba rumbo a Patzingán De pronto miró un retén, el cual sí logró burlar Quería mucho su pistola, no se las quiso dejar Las armas son peligrosas, con ellas no hay que jugar Si te las pide la ley, que te cuesta y si la das Pistolas son las que sobran, la vida no vuelve más Ellos se quejan porque los Ciego su padre, a mí también, pero qué culpa tengo yo No ves que tengo lo más lindo que es mi madre Padres cualquiera, si a mi madre despreció Yo no voy a rogarle un apellido a nadie Me considero ser el hijo del amor Muchos critican a una madre si es soltera Porque se ha dado la libertad y el placer Aunque ella no tiene un hijo con honores Es muy resuelta para responder por él En cambio hay otras que al andar llevan con honores Y después vienen los hijos por un saber Muchos critican a una madre si es soltera Porque se ha dado la libertad y el placer Aunque ella no tiene un hijo con honores Es muy resuelta para responder por él En cambio hay otras que al andar llevan con flores Y después tienen los hijos por un deber No te preocupes por un apellido De alguien que tu vida no le importó Todos tenemos derecho a la vida A todos nos faltó un corazón Agradecerle a una madre querida Que de ella viene el hijo del amor Agradecerle a una madre querida Que de ella viene el hijo del amor Agradecerle a una madre querida Que bonitos ojos tienes María, bonitos como los mares Me brindaron alegría, me han calmado mis pesares Por eso te quiero tanto Y nunca voy a olvidarte Que bonitos ojos tienes María, ojos que matan de dicha Soy esclavo de lo lindo, pues como te aman, te brillan Si un día dejarán de verme Prefiero perder la vida Porque eres tú La dueña de esos ojitos Cuando te beso y se cierran Parecen todos los eritos Que no cualquiera los mirá Porque son los más bonitos Esto es para ti chiquita Y vámonos para tierra caliente Que bonitos ojos tienes María, otros igual ya no existen Donde me miro yo al diario Y a veces se me resisten Porque te enrojes mi vida Si para mi Tú naciste Tú naciste Porque eres tú La dueña de esos ojitos La dueña de esos ojitos Cuando te beso y se cierran Parecen todos los eritos Que no cualquiera los mira Porque somos más bonitos No voy a negar que aún te amo Y por un momento te he olvidado Este tiempo te he extrañado tanto Y hoy me duele el corazón Verte llorando No voy a negar que había días Que al cielo borracho le pedía Que acabara de una vez mi vida Porque vivir yo sin tu amor Ya no podía Y es que me dolió Y es que me dolió Perderte a ti Tanto me dolió Que me engañaras Aun sabiendo cuánto te adoraba Nada te importó Hacerme sufrir Ahora quieres tú Volver a mí Ahora que te ves Arrepentida Aunque te amo Tanto todavía Ya no puedo yo Confiar en ti Ay dolor Verás que duele Por un tierra caliente Es que me dolió Es que me dolió Perderte a ti Tanto me dolió Que me engañaras Aun sabiendo cuánto te adoraba Nada te importó Hacerme sufrir Ahora quieres tú Volver a mí Ahora que te ves Arrepentida Aunque te amo Tanto todavía Ya no puedo yo Confiar en ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Porque tú no estás He sufrido yo Y no aguanto más Este cruel dolor Ya regresa a mí Vuelve por favor No lastimes más A mi corazón Vivir sin tu amor No he podido yo Reza mi amor Que muy triste estoy ¡Suscríbete al canal! Hoy te espero yo Hoy te espero yo Y te esperaré Por la eternidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Regresa mi amor, que muy triste estoy Ando paseando por debajo de los árboles Con ramas verdes que cubrían mis amores Aquí está tu amante, chiquitita, ya no llores Ay, qué chulo y qué bonito es el amor Salí de México a las once de la noche Llegué a Querétaro a tomar a una cantina Me tome una copa en la tienda de la esquina Ay, qué chulo y qué bonito es el amor Te señas traigo pa' llegar a mi tierra Es la luna, las cabrillas y la estrella marinera Aquí está tu amante, chiquitita, ya no llores Ay, qué chulo y qué bonito es el amor Música No te olvides de mi amor Una camioneta blanca que salió de Nayarit Iba cargada con droga pero la seguía un jeep Y al llegar Hermosillo querían detener a Luis En una gasolinera estaba cargando gas Cuando le dijo un teniente José Luis ¿a dónde vas? Tenemos cuentas pendientes hace dos años atrás José Luis se hizo un sordo como que no lo escuchó Pero con su buena supe cuatro balazos le dio Se arrancó en su camioneta que ella en el polvo le vio Y ahí va el saludo, mal compa, honorio delgado El teniente mal herido por radiopenia de fuerzos Llegaron varias patrullas pero ya lo hallaron muerto Con cuatro impactos certeros que le dieron en el pecho Se fueron varias patrullas a seguir la camioneta Pero la hallaron volcada estaba en una cuneta Y José Luis mal herido con un golpe en la cabeza José Luis muy mal herido con un golpe en la cabeza No se arruinen policías que esta cosa va a explotar Ustedes cuiden su vida que yo ya voy a pagar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sufrir me tocó a mí en esta vida Llorar es mi destino hasta el morir No importa que la gente me critique Si así lo quiere Dios, si así lo quiere Dios Yo tengo que cumplir Un tiempo fui feliz con un cariño Le di todo mi amor sin condición Tal vez fuese mi error quererla tanto Y hoy tengo que sufrir, y hoy tengo que sufrir Por culpa de mi error no volveré a querer Porque después se sufriré No quiero otra ilusión Que un día calme mis penas Porque mi corazón se enamora de veras Y otra desilusión no la puedo aguantar No volveré a querer Porque después se sufriré No quiero otra ilusión No quiero otra ilusión Que un día calme mis penas Porque mi corazón se enamora de veras Y otra desilusión no la puedo aguantar Sufrir me tocó a mí en esta vida Sufrir me tocó a mí en esta vida Llorar es mi destino hasta morir Yo no quiero otra ilusión Yo no quiero otra ilusión Y otra desilusión no la puedo aguantar Me clavaste un puñal por la espalda Demostrando el amor que me dabas Me cortaste de plano las alas Cuando yo por tu cielo volaba Y yo te daba cariño del bueno Mas con otro buscabas consuelo Tu que sabes de amores sinceros Si tan solo te gusta el dinero Ya me habían dicho mis amigos desde ayer Que andas con uno, andas con dos y hasta con tres Ya me habían dicho que te gusta ser infiel Ya andas conmigo, andas con este y con aquel Ya me habían dicho y también lo comprobé Aquella tarde que herí del brazo de él Es otro tonto que se cree de tu querer Bueno es cariño el que hay en ti es interés Y nomás los agüiten Gracias de San Pedro Michoacán Y échale descendencia Que tristeza me daba contigo Tan bonita y vestida de negro Pero un día tendrás conmigo Pero un día tendrás tu castigo Te miras derechito al infierno Y yo te daba cariño del bueno Mas con otro buscabas consuelo ¿Y tú que sabes de amor de amor? Si tan solo te gusta el dinero Ya me habían dicho mis amigos desde ayer Que andas con uno, andas con dos y hasta con tres Ya me habían dicho que te gusta ser infiel Que andas conmigo, andas con este y con aquel Ya me habían dicho y también lo comprobé Aquella tarde que herí del brazo de él Es otro tonto que se cree de tu querer Bueno es cariño el que hay en ti es interés Verás puras letras Escritas ahí Con el nombre y la fecha Y el día en que falleci 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 Triste me encuentro Desde que se fue mi amada se la llevaron Para tierras muy lejanas tal vez por pobre Sus padres me la negaron de sentimiento Hoy me voy a emborrachar Si estoy dormido, estoy soñando Despierto triste y suspirando La pobrecita decía llorando Ay, que sufrimiento por querer y no poder Alguien me dijo Que por esa calle vive hace un tiempito Que parece a una paloma cautiva y triste Sale a la puerta y se asoma Y ella sería Ay, la dueña de mi amor Si estoy dormido, estoy soñando Despierto triste y suspirando La pobrecita decía llorando Ay, que sufrimiento por querer y no poder Que tal es mi amor Que escuche, que bella y la novia Se casaba en aquel día La banda tocaba, tocaba un corrido La gente se divertía Bonito estaba el jolgorio Sin saber que pasaría Del negro caballo, yo y a Galope Por una sola pereza Cuando lo miraron Cuando lo miraron Rondando la fiesta Se escuchó el toque le queda Ahí viene Fernando Reyes Temido en aquellas tierras El novio miró de reojo Del brazo agarro a la novia Él ya sabía que Fernando Le tenía arruinar su boda Porque el diablo andaba suelto Aquel sábado de gloria La gente asustada La banda callaba Los novios solos quedaron Al bajar del potro Sacó su pistola El novio ya estaba armado Frente a frente Duelo a muerte La dama era el premio ansiado La novia lloraba triste De aquel ramo se abrazaba Fernando y el novio muertos Sobre la guerra firmaban Con sangre el fin de esa boda Con la muerte se casaban Volaron los pavos reales Rumbo a la sierra Mojada mataron a Lucio Vázquez Volaron los pavos reales Rumbo a la sierra Mojada mataron a Lucio Vázquez Por una joven que amaba Eran las diez de la noche Estaba Lucio Cenando Llegaron unos amigos Para invitarnos Para invitarnos Bandamos Su madre se lo hacía Su padre con más razón Hijo no vayas al baile Cuídate de una traición No llores No llores madre querida Que me atormenta Tuya en tuya bailar Con la joven Que sabes que quiero tanto Cuando llegaron al baile Se pusieron a tomar Uno le invita a una copa Y otro le clava un puñal Le dieron tres puñaladas De la espalda al corazón Como le dijo su madre Lo mataron a traición Volaron los pavos reales Rumbo a la sierra Mojada mataron a Lucio Vázquez Por una joven que amaba Amor de mi vida Quiero confesar Cuando no estoy contigo La alegría se me da Cuando estoy entre tus brazos Yo me siento muy feliz Porque sé que tú me amas Como yo te amo a ti No puedo estar un día Sin ti mi amor Y si no tengo un beso Mi amiga se me va Es que no puedo Te necesito día a día amor Porque tú eres la reina De mi corazón Si no muero Si no muero Si no muero Te necesito día a día amor Si no muero Si no muero Si no muero Si no muero Por mucho bien conocido Estado de Michoacán Tierra de gallos muy finos Que muchos Que muchos recordarán Para ellos es el corrido Que aquí les voy a cantar Le llamaron Le llamaron cazador Por ser la tierra Por ser la tierra caliente Nunca se supo rajar Del agua que residente Del rumbo de Apatzingán Del rumbo de Apatzingán De la mira Y en ese encuentro fatal Ese día perdió la vida Música Murieron tres callos y dos Fue Marcial Mesto y José Edo Su fama llegó tan lejos Que cruzó hasta el extranjero Hoy descansan en su tumba Por siempre en un cementerio Música Es aquello que verdea En medio de la sabana Es aquello que verdea En medio de la sabana Yo creí que era Zacate Y resultó que era tu hermana Yo creí que era Zacate Y era la maldita Iguana Iguana mía pa donde vas Voy para el puerto de soledad A ver a mi china que ya se va Nadie siento a la gente ya Que si no fuera no hay novedad Te gritan fea Porque Iguana tan fea Se sube al palo Eche una blada Con el huevito Arrimado vivo Saca la nalguita Te presta tu atención Saca la colita De la miel Saca la patita Te alzo lo que ganas Saca la barriga De agua entera Saca la manita Y manotea Saca el dedito Saca la chichita Hablando murió el difunto Saca la lenguita De la machuco Saca la cabeza De tu paleta de limón Dicen que la Iguana muerde Pero yo digo que no Dicen que la Iguana muerde Pero yo digo que no Una Iguana se cayó De las ramas de una mate Una Iguana se cayó De las ramas de una mate El borrazo que se dio Se reventó los tomates El borrazo que se dio Se reventó los tomates Iguana mía pa' donde vas Voy para el puerto de soledad Será mentira o será verdad Anda diciendo la gente ya Que si no fuera no hay novedad Te gritan fea De Iguana tan fea Se sube al palo Eche un habla Con el huevito Arrimado amigo Saca la nalguita Prestas tu atención Saca la colita Me da miedo Saca la patita Te alzo lo que ganas Saca la barriga Te hago increíble Saca la manita Y manotea Saca el dedito Saca la chichita Hablando murió el discurso Saca la lenguita La machuco Saca la cabeza Chupa letra de limón Dicen que la iguana muerde Pero yo digo que no Dicen que la iguana muerde Pero yo digo que no Y se me lo digo que no No te cuesta mi amor No te cuesta mi amor Y no te cuesta mi amor Esta espera me está destrozando Por tu orgullo me estás arrancando La boca de vida que queda en mi cuerpo Si mi vida te di en cada beso No comprendo por qué este desprecio Que ya tiene mi corazón muerto Me arrepiento de haberte entregado Un cariño sincero y sagrado Que no valoraste y que no merecía Pero ya ni pa' qué lamentarlo Y muy caro tendrás que pagarlo El haber destrozado mi vida No lo olvides que nada es eterno Que todo en la vida por servir se acaba Ya después solo queda el recuerdo Y una vida triste y amargada Y hasta entonces te vas a dar cuenta Que el orgullo no sirve de nada Música Me arrepiento de haberte entregado Un cariño sincero y sagrado Que no valoraste y que no merecías Música Pero ya ni pa' qué lamentarlo Pero ya ni pa' qué lamentarlo Y muy caro tendrás que pagarlo El haber destrozado mi vida Música No lo olvides que nada es eterno Que todo en la vida por servir se acaba Música Ya después solo queda el recuerdo Y una vida triste y amargada Y hasta entonces te vas a dar cuenta Que el orgullo no sirve de nada Y no puedo dejar de quererte O no puedo soportar Ese adiós que me está matando No te voy a rogar Porque te alejarás Me quedaré llorando Solo mi amor te vi Siempre lo me sentiaste Para ti yo viví Aunque tú nunca me amaste Aunque tú nunca me amaste Aunque te amo que yo Tú mi herida de reinas No te guardo tu rencor Te deseo lo mejor Aunque nunca te tenga Solo mi amor te vi Siempre lo me senti Siempre lo me sentiaste Para ti yo viví Para ti yo viví Aunque nunca me amaste Aunque nunca me amaste Por el diablo mío Tú mi reina de reinas No te guardo rincón Te deseo lo mejor Aunque nunca me amaste Aunque nunca me amaste L'animal No te guardo Porque no te pierdas Ese mojo El diablo El diablo Audio Jumbo 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 Uriah Janko 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 Uriah Janko